Acá están quemando un cuerpo, ahí hay otros para ser cremados próximamente cuando terminan los rituales. Se precisan aproximadamente 80 kilogramos de una manera especial para cada cuerpo próximamente. Y en las cremaciones, por tradición, solamente van hombres a la cremación porque para la religión hindú le hace mal al alma del difunto, de una persona, de alguna de las personas que están ahí, llore. Entonces, como dicen que a las mujeres siempre les cuesta aguantarse para no llorar, entonces las mujeres no van a las cremaciones, van a ser los hombres y nadie llora.